También te quería preguntar Por tu vida en Miami Porque vas mucho Bueno, mucho ¿Qué es lo que haces cuando vas para allá? Disfrutar de la vida Aparte No, voy para que me echen billetes Hombre, dicho así suena algo raro Bueno, espérate Voy a reconstruir esta frase Más ciertamente Voy a que me echen billetes y a ver a mi mami Vale, mi mamá vive en Miami Y Pues Allí empecé en el mundo Del strip club Vale, ¿cómo es ese mundo? ¿Cómo se accede a él? Es lo más fácil del mundo Tú vas, dices, quiero audicionar ¿Cuándo puedo venir a audicionar? Tú vas, audicionas, pagas ¿Cómo pagas? Claro, porque tú tienes que pagar por trabajar No tienes un sueldo O sea, tú pagas por estar ahí Como que pagas una plaza Para poder bailar allí Y quedarte con Me acabo de perder No, no, no No entiendes los temas O sea, tú pagas Por poder trabajar O sea, por poder salir al escenario Y tú ganas todo el dinero Sí, pero luego aparte O sea, tú pon que tú pagas la casa, ¿no? Que eso es lo que tú pagas Por trabajar ¿Vale? En plan, cada vez que vas, pagas Y luego tienes que pagar al DJ Tienes que pagar a la mamá Tienes que pagar a los managers Bueno, normalmente es un manager Tienes que pagar a cada seguridad A todos Y al final Suele ser el doble De lo que Pero O sea, a la gente de la sala Sí ¿Quién es la mamá? La mamá es la que está en el wardrobe Esa, en el camerino Y va O sea, estás hablando Sí O sea, estás hablando con dos personas Vale, imagínate No he pisado siquiera Imagínate un camerino Con las luces Con las taquillas Hay una señora ahí Donde te ayuda Te atienden todo lo que tú necesites Vale Y te da los papelitos Para que tú Cuando llegas Que ya te has cambiado Que ya Que ya vas a bailar O sea, tú tienes que subir arriba al DJ Se lo das Y él ya tiene tu nombre tal Y El DJ Tiene que O sea, te marca, ¿no? En plan, ella está aquí Y Y tiene pues Como una lista Y cuando te toca Te llama Y tú sales ¿Cuánto tiempo dura un show de esos? Las veces que tú estás en tarima Dependiendo O sea, va como por Canciones más o menos O sea, primera canción Bailas Esto es en Miami Porque luego en otras ciudades No se aplica O sea, funciona diferente En Miami La primera canción Vestida Segunda en toples Y tercera desnuda Intero Vale Sí, intero Y el tema de Curiosidad Sí, sí, sí Totalmente En pelotas Por ejemplo En Nueva York Tengo entendido que no Que yo sepa No Por lo menos La mayoría O sea, es solo toples Allí está muy normalizado Todo esto, entiendo ¿No? O sea, es Sí O sea, vienen parejas Tranquilamente A verlo O salir de fiesta Vas a un strip club de fiesta Yo he salido A un strip club de fiesta Porque es un sitio Que además del show En sí mismo También hay ambiente Estuve en uno O sea, no me acuerdo La ciudad Porque Como para acordarme En la gira Fui un día A un strip club O sea, os juro Que habían dos mujeres Haciendo un pedazo De show Una maldita locura Colgándose del techo O sea Es que no tengo vídeos Porque como no tengo Nada en mi teléfono Porque me lo robaron No hace nada Pero si no Os lo enseñaré Te dejan grabar En un strip club Y te dejan hacer fotos Y Sí, o sea Hasta cierto punto Porque al final O sea Por ejemplo Si tú estás en el stage Pues sí O sea, es Lo normal que puedas grabar Pero Por ejemplo Si estás A solas Con la chica Y la chica Que te dice que no Pues lo lógico Es que no la grabes Porque luego están los shows privados O sea, está el show público ¿No? No, en general O tú por ejemplo Estás en una mesa Y se te acercan Ajá Vale, porque las strippers Después de estar Bajo en el stage Pues se van moviendo ¿No? En plan Se van acercando a los clientes Tan, no sé qué Te ponen el culo Lo lógico Cuando te ponen el culo Si sacas los billetes Pues ya está Se te queda ahí La stripper durante media hora Hasta que te deje sin dinero Es que claro O sea, para mí me cuesta mucho Comprender todo esto Porque Porque para mí es algo Que no he vivido Ni siquiera me he planteado Pensar cómo funciona No, no Porque claro O sea, en un momento O sea Cuando tú vas a bailar Que se gana más Arriba en el escenario Porque hostia ¿Y cómo se le coges dinero? O sea, es que yo no entiendo Vale Lo voy a decir Que pase barrio o algo Los seguridades Dependiendo de la cantidad De dinero Claro, cuando ya hay Muchos billetes Que ya Pues normalmente Pasan en el cepillo Tal, no sé qué Te lo meten Dependiendo de la cantidad Pues en bolsa O en un cubo Y luego te lo dan Y tú Lo lógico es que le des Una propina Aunque sean 5 dólares Al que te lo ha recogido ¿Y si gana más Encima en la tarima Bailando O abajo? Depende de ti ¿Y en tu caso? Yo en tarima Ganaba bien Porque yo bailaba bastante ¿No puedes hablar De cifras? ¿Puedes hablar de cifras? Es que va Dependiendo de días Pero lo guay Es encontrar un cliente Cliente, clientes Que suelten bastante pasta ¿Suelve ser gente Que repite mucho En esos mismos sitios Y se gastan mucho? O sea, quiere decir Tú vas ahí un mes Y los ves todo el mes ¿No? Sí Normalmente suelen ser gente Que suele ir bastante a menudo ¿Cuánto dinero puede hacer Una chica Que tenga un solo normal? Dependiendo O sea, puedes hacer Es que no es triple A Es muy Es muy Aleatorio ¿Vale? Ya Porque también dependiendo Del strip club Del tipo de clientes Que tenga Pues obviamente Vas a ganar más o menos ¿Sabes? Cuanto más tiempo lleves En un strip club Mejor porque Vas a hacer tu clientela Que ya venga por ti Y ya diga No, no, no Yo la quiero a ella Te meten un reservado Y todos los billetes Son para ti Para ti O para la que quiera meter Vale O sea, porque yo he visto Por ejemplo Clientes Que Tenían a una pava Y literalmente O sea Eso se le llama Shower money ¿Vale? Básicamente O sea Ducha billetes Sí ¿Pero qué billetes Se echan ahí? De uno De diez De cien A ver No, tío Es de uno Claro Es de uno A ver Una vez me pasó Que yo estaba bailando En la barra Tal no sé qué Y un pavo Me dejó Tres billetes de cien ¿A gusto? Sí Y ya no volví a echar dinero A nadie más En toda la noche O sea Mentira No era de noche Era de día Porque también de día El strip Claro Muchos strip clubs Están abiertos Porque hacen comidas Lo son Perdón 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 Por ven, tío O sea Hacen Sí En plan Hay comida Hay comida O sea Tú puedes ir a pedirte Un menú de día Yo tenía un cliente Que siempre me pedía comida Me decía ¿Tienes hambre? ¿Qué quieres? Y me sacaban la carta Y yo pedía lo que me daba la gana Un plato comino Y a tope Yo cuando quería relajarme Me sentaba con él Encima siempre me hacía masajes Se ponía detrás de mí Me masajeaba Me daba de comer Y luego me decía Báilame Y me daba siempre Igual 20 dólares 50 dólares Como una reina Pero o sea Por ejemplo Cuando tú dices Tenías que pagar ¿Es diario? ¿Es mensual? Cada vez que vas a trabajar ¿Cada vez que vas? ¿Y cuánto pagas cada vez que vas a trabajar? Pero es que Pon que igual te dejas 100 Pero igual ganas 300 Ganas 1000 Que ganas 2000 Que te merece la pena Totalmente Obviamente Al final Eres tú Espabilarte ¿Cuántas chicas puede tener Un strip club bailando ese día? ¿Un día? Claro O sea Hacen un huevo de dinero Ya solo en chicas Bailando allí 70, 80 Wow Claro No, no Claro Bueno ya Pero ellos no ganan Luego de la parte que tú metes en ese cubo Y te vas a llevar a casa ¿Se llevan a una parte? No O sea Tú pagas lo que tú tienes que pagar Y ya Y se acabó Luego el tip Si quieres darle el tip Al que se lo recoge Y lo que sea No, no, no Sí, sí Obviamente Luego los tips Es un mínimo Y a partir de ahí Tú puedes dar lo que tú quieras Por ejemplo Siempre al DJ Es bueno darle temas Te sube en mejores canciones Cuando hay mesas con Con buenos clientes Te suele subir Entonces está bueno El Cuánto Bueno Lo de la horquilla que hemos dicho Claro Ya con las cifras que has dicho ahora Se puedes ganar No, a ver Yo te digo O puedes ganar 10.000 Por ejemplo Hay varios clubs Que yo no he llegado a trabajar Pero Es que ahí es una locura O sea Porque van artistas que igual Tienen en una noche 50.000 dólares Hay El Es que me parece una puta locura Es que yo con estas cosas Bugueo mucho Porque No, no, no Pero es así O sea Que igual van Tiran 10.000 Que tiran Y esos son Entiendo sitios Que es muy difícil Entrar a bailar No No es difícil El problema Más bien es que Suelen estar Hay como un clan ¿No? De las mujeres Así como más top Que llevan más tiempo Que son las que Las peteranas de ahí Claro Luego ya que entre una nueva Y que ya te pongan ahí En una buena mesa Pues obviamente Pues mucha gracia Tienes que tener Sí, porque hay un poco de mafia Ahí también a veces Pero Las propias chicas que bailan Entiendo, ¿no? Sí Sí O sea, yo te lo voy a preguntar Si no quieres contestar No contestes Pero ¿Cuánto es lo máximo Que has ganado En una semana? No lo sé Nunca he contado por semana ¿Por cuánto lo has contado? En un día Además es un día Normal Creo que Casi dos mil Está bien Mil quinientos O no sé ¿Y cuánto tiempo Estás allí trabajando Cuando vas? Pues suelen ser Unas siete horas, ocho O sea, es que Curro cansado No parar ni un minuto O sea, sí Te juro que yo en mi vida He tenido unos cuatriceps Tan duros en mi vida Como la Como La temporada De trabajar de stripper Y eso era un día normal O sea No, eso era un buen día Eso era un buen día O sea, un día normal Puedo Setecientos A ver Vale Y por ejemplo Cuando Cuando te dicen De ir a un reservado Que entiendo que es una habitación Donde estéis las dos personas No, no, no O sea, eso ya sería un baile privado ¿Es un baile privado? Vale, imaginaros Imaginaros una discoteca normal ¿No? Vale Pero que En algún lugar Hay una barra Sí Hay barra Y pues Van llamando a las chicas Y van subiendo a bailar ¿No? Vale Pero alrededor Pues hay reservados ¿No? En plan como Tu sillón Con tu mesa Lo normal Y pues ahí Van pasando a las chicas Si te gusta Pues le echas un billete Si no pues Le dices gracias Y ya está Vale O sea, no es No es la imagen Que a lo mejor podemos tener De típica habitación Con cortinas No Claro Yo con un baile privado Entendía Que alguien llegaba Y te decía Oye, quiero que me hagas un baile privado Te pagaba El baile privado O sea, eso ya Sí, baile privado Sería ya como una habitación Pero que es como Normalmente Suele ser como un pasillo Y están como Hay un El asiento Y dos Vale, eso es a lo que me refiero yo Y separado ¿Sabes? Sí Como cubículos Que dura un baile privado Sí, pero no está como cerrado Siempre está como abierto Ah Ah, yo pensaba que era como más Sí, siempre hay un seguridad afuera Es lógico, ¿no? Claro, no Porque es que eso es peligroso Tiene que ser peligroso Y va por canciones Normalmente Normalmente cada canción Son como 25 Acércate un pelín Y el micro, por fin ¿Ahí? Perfecto Sí, si te lo vas con un pelín Un pelín Bájate un pelín Que si no te tapa la cara ¿Ahí? Más, más, más Ahí Sí, es que es complicado El tema de micrófonos ¿Ahí? Mismo Vale, pues Normalmente Dependiendo de sitios Pero así como Norma general Suelen ser como 25 la canción Y la casa se suele llevar Y se suele llevar 5 O sea que por canción Te llevas 20 O sea que de ahí Sí que se están llevando un fee O sea Yo me acuerdo una vez Que yo estaba haciendo Estaba con un cliente bailando Y me escuché Porque te van contando Las canciones, ¿no? Para que tú sepas Para que el cliente sepa Cuántas lleva Y que tampoco tú Lo puedes engañar ¿Sabes? Porque tampoco son todo Tenerle Sí Claro Pues te cuentan Porque tú cuando llegas Tienes que poner tu nombre Entonces tú ya pasas No sé quién Porque Ah, bueno Luego mi nombre Mi nombre de Yo tenía nombre de stripper Claro Es que las strippers Claro Sí puedes Pero normalmente Todas las strippers Se cambian el nombre Nadie se llama por su nombre No, porque sí Porque por el folclore stripper Porque mola más Vale ¿Cuál era tu nombre de stripper? No, no lo voy a decir No, por favor ¿En serio? No lo voy a decir Es ridículo No, no Cuando vayáis a Miami Lo sabréis Pues creo que la semana Que viene justo Coincidir contigo Bueno, es que es muy complicado Aquel de allí Sí que voy a Miami Te lo vamos a sacar luego Bueno, entonces A mí me dijeron Que como la segunda O así Y escuché No sé quién Número 14 Yo dije Esta tía 14 canciones O sea Cuenta 14 por 20 Sí, sí Bueno, por 25 Ah, ya se me escapó un poco más Pero por 20 eran 280 Es mucha pasta Para Ya terminar con el tema El tema stripper ¿Alguna mala experiencia? Hola Esto es muy buena anécdota, ¿eh? A ver La última vez que trabajé de stripper La última vez que estuve La última noche Que ya O sea, encima doblé Yo estuve Por el día en un lugar Y de noche Decidí irme a otro Porque dije La última noche Voy a exprimirme Me voy a matar Creo que fue la peor decisión De mi vida Porque me encontré A Un novio que tuve En Cuba Con 16 años Joder No me lo puedo creer Diez años después Me lo encontré No me lo puedo creer O sea, yo estaba En el strip club De repente Claro, imaginaros Yo medio desnuda Y jajaja Me toco en el hombro Me giro Y me veo a ese pavo Diez años después Que encima estaba loco O sea, estaba loquísimo O sea Yo no sabía Dónde meterme ¿Qué ocurrió? O sea, que ¿Qué ocurrió? Que quería que me fuera Con él esa noche Le dije En el aire de la China Y no, fue que Casaclar ¿Y has tenido Algún vez miedo O algo así Por estar en algún sitio De estos? Una vez Estaba con mi amiga Y un pavo Se le fue un poco A la olla Y pensaba Que le habíamos robado El teléfono Que seguramente Era que estaba Demasiado borracho Y lo había perdido Que vino el seguridad En plan de Yo sé que no Pero Y tuvimos O sea Estuvieron esperándonos Él y No sé si era su hijo Su amigo Qué coño era Estuvieron esperándonos Fuera en el coche Hasta que salimos Tuvimos Bueno Tuvimos que Tuvieron que Escoltarnos Los seguridades Joder Y tuvimos que coger Otro camino diferente Del que solemos Coger Porque nos estaban esperando Pero si es cierto Que no O sea Porque Yo no sé Si nos iban a Si nos iban a seguir Pero pensad que allí Tienen armas No, no, no Entonces posiblemente Iba a ser un problema grave Pero es cierto que no Joder Pero no has contado Anécdotas que a lo mejor Podrías esperar Desde el desconocimiento Del tema mundo stripper Y demás Que es el tema de inseguridad Siendo mujer Dentro de un ámbito así Y de cómo Escúchame Todo tipo de cuerpos O sea Qué guay No No es como Cómo decirlo No es como Todas las mujeres Son hiperperfectas O están hiperoperadas Hay de todo O sea Yo he llegado A ver Señoras No sé Desde 50 60 años En plan Viejas pellejas Rollo En plan La típica señora Que de joven Era rubia Tetona Sin culo Pero estaba buena Pero ya de mayor Tiene el culo Así caído No sé Sí pero Igualmente O sea Me refiero Hablando desde el conocimiento De nuevo Son sitios en los que Puedes esperar Que a lo mejor Sean inseguros Por tema de Oye Hay gente que va ahí Pero es que Al final Qué sentido tiene O sea Estás trabajando Con tu cuerpo Cómo puedes O sea No puedes tener Inseguridad Respecto O sea Te vas a desnudar No, no, no No me refiero A esa inseguridad A ver Me refiero a la inseguridad De que se te complique Una situación Con un cliente O que la seguridad Nos cuide mucho O algo así No, es que para eso Están las seguridades Es como O sea Están muy atentos A todo ese tipo de cosas Sí, sí, sí O sea No es habitual Que haya ningún tipo De situación A ver Sí que puede pasar Pero al final También tú tienes que saber Sabes Y enseguida Si tú ves algo Que no te gusta Tú llamas a un seguridad O cualquier cosa O se lo dices Por ejemplo A una camarera Y todo se mueve Al final O sea Todo Sí, sí, sí Hay un montón Normalmente Hay bastantes seguridades Qué guay Y están bastante dependientes Obviamente De sus trabajadores De sus trabajadores De sus trabajadores